Música Señores, lo dejo con los campesinos de Cotuí, que se pudren vivos y el gobierno no hace nada por ellos. Y nos vemos. Donde que llega la barrigo, que para nosotros ha sido la maldición, porque aquí el pobre era rico y ahora el contrario. El pobre es infeliz y el rico que era rico es pobre. Pero las enfermedades han atacado tanto que hasta los niños, los niños, a las niñas de dos años, tres y cuatro, botando vagina, sin flujo por la vagina. Es decir, que esa es la contaminación y ya, y lo podamos decir porque lo dijo una doctora de la Fuerza Armada, que lo que estaba provocando de eso a los niños era el agua de aquí. Y otra cosa es, yo he escuchado del agua que estamos tomando. Mira, ahí está la muestra, esos son los botellones que están ahí atrás, que es lo que nos dan para, por tres días. Pero date cuenta, cuando hay una madre que tiene tres o cuatro hijos, no va a poder aguantar tres días con dos y tres botellones de agua. Y por otra parte, los animales, mira, los garbes, que son esta familia, han perdido más de un millón de pesos, porque cada vaca que va y toma agua de Maguaca, ahí muere. Ya no puede tener animales en su finca, por miedo de que vaya a Maguaca y se le mueran los animales. Es así también, esa agua que está cayendo, es peligrosa. Agua ácida. Es agua ácida. El 90% de aguaceros que están aquí es agua ácida. Es decir, porque ya han muerto personas como Juan Bautista Jiménez Gómez, que le cayó una agua y él murió. Entonces, eso es lo que está pasando aquí, en nuestra comunidad. A veces dicen personas que no hablemos de la contaminación, porque nosotros no sabemos de la contaminación, no tomamos afecto. Pero nosotros, cuando veamos una agua sucia, que no la podamos usar, digamos, tan contaminada, como está Maguaca y toda la cañada. Aquí no hay una sola cañada que sirva. No podemos tomar agua de ninguna cañada, porque Barri y el gobierno, que digo que somos culpables, que han dañado estos sectores de la laguna. Tenemos ocho días aquí en pie de lucha, reclamando nuestro derecho, porque aunque Barri crea que no tenemos derecho a la vida, sí tenemos derecho a la vida. Ya tú puedes ver la muestra, que aquí estamos mojándonos, porque ellos no permiten que pongamos una lona para podernos tapar, ni tampoco que traigamos banco. Hoy traímos unos cuantos bancos y de una vez bajaron dos comisiones de policía y hicieron que se los llevaran. Y tenemos que estar aquí de día y de noche, bajo la lluvia, mojándonos, porque no tenemos derecho ni a atender una lona aquí. Por eso le hacemos un llamado al presidente que ven en auxilio de nosotros, que basta ya, porque todo aquí en la tierra se va a pagar. Y más lo que están haciendo con nosotros, Dios le va a pasar cuenta a ellos. Le hacemos ese llamado que ven en auxilio de nosotros, que queremos una reubicación digna de estas comunidades. Aquí donde vivimos nos afecta la explotación minera, nos afecta en muchísimos aspectos, porque desde que ella llegó aquí nosotros estamos sufriendo grandes situaciones, como falta de agua, la producción agrícola ya no es la misma, hace años que no nos comemos un mango, no nos comemos una china, o sea que en esa parte nos afecta muchísimo. También nos afecta con el agua, porque no tenemos río, no tenemos cañada, no tenemos un río donde bañarnos, porque nuestro río principal es el río Maguaca y ha desaparecido, porque la presa lo daña con los desperdicios del sulfuro y el cianuro. Entonces nosotros aquí estamos sumergidos a usar cuatro botelloncitos de agua dos veces a la semana, cada familia, no importa la cantidad de personas que hayan en la familia, esa es la cantidad de agua que se les da. Después que la empresa minera Barribol llegó a esta comunidad... ¡Gracias!